Edwin Luna y Kimberly Flores celebran dos años de feliz matrimonio y con una cena íntima pero muy romántica festejaron esta fecha tan importante y claro que no podían dejar de hacer partícipes a sus seguidores de este momento tan especial y compartieron desde sus cuentas de instagram un poco de estos bellos momentos que vivieron como pareja hola mis amigos de noticias de la red bienvenidos a este nuevo vídeo que espero sea de su agrado y comenzamos con las historias ¿Qué pasó mi abuela? ¿Qué pasó? O sea por espantar un animal me tiraste el pastel hice espantar una mosca y le pegué mi cuchara y me cayó y la menté todo el pastel bueno pues a todos los que me habían estado preguntando que qué había pasado con mi esposa porque no subía historias ya les contó está muy fácil tienen que seguirla en esta cuenta para que vean qué es lo que sucedió no se me asusten es sólo momentáneo pero vayan a ver su versión brámalo que me siga es una cuenta alterna la mía todavía sigue y viene con más fuerza mira qué bonitas flores así como tú en ti entre puras flores hermosas te amo entonces para que vean todo cómo está que estamos celebrando nuestro aniversario miren qué hermoso le queda mi esposo de esta sorpresa ¡Salud! ¡Salud! Miren 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 El cantante Edwin Luna posteó este bello mensaje para su esposa en redes sociales que dice lo siguiente Gracias por estos dos años de aprendizaje y cosas bellas mi amor Kim Flores Te amo, I love you Este último año de bendiciones con experiencias distintas mi vida y siempre de la mano estamos seguimos caminando juntos vamos a por todo y sin soltarnos y por su parte Kim Flores posteó lo siguiente y el mensaje dice así Feliz aniversario amor mío Edwin Luna, dos años de locuras aprendizajes y muchas experiencias juntos Te amo, hoy y siempre Y para recordar este maravilloso momento que obviamente jamás olvidarán Edwin Luna compartió un emotivo video en donde puso como título Hashtag Nuestra Boda Dios acaba de unir que jamás lo separe el hombre y desde este momento y para siempre delante de Dios marido y mujer con un beso y un abrazo sellan esta alianza de amor y les damos un fuerte aplauso un aniversario más del día que elegí unir mi vida a la de mi esposo Edwin Luna Yo Edwin Arturo Luna López delante de Dios te acepto a ti Kimberly Flores como mi esposa Yo Kimberly Flores delante de Dios te acepto a ti como mi esposa Le agradezco a Dios por permitirme celebrar mi segundo aniversario al lado de mi esposa Kimberly Flores Un día muy especial porque nos acompañaron todas las personas que quisimos que estuvieran presentes compartiendo nuestra gran felicidad Ya son cuatro años que hemos vivido de todo y en los cuales hemos formado una hermosa familia todo esto siempre de la mano de Dios Fueron muchos días de planeación y estrés que al final valieron la pena Ver a mi esposa entrar con su hermoso y largo vestido blanco Ver a toda mi familia y también a mis amigos reunidos fueron momentos únicos que jamás olvidaré Si quieres saber más sobre nuestra vida déjenme en comentarios si les gustaría ver un reality en redes sociales de nuestra hermosa familia Los leo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy cumplimos dos años de casados y estoy más feliz y enamorada que nunca y doy gracias a Dios por ello así que quiero compartirlo con todos ustedes Bueno amigos de Noticias de la Red hemos llegado al final de este video pero si te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que puedas ver más contenido como este recuerda también compartir y nos vemos en el siguiente video ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!